y salimos como esta sala está todo tranquilo no hay mucha gente y bueno acá vamos a comprar los boletos del tren para poder ir hacia nuestro hospedaje bueno también podrías comprar por aquí metro ticket athenas una pregunta cuál es la moneda local euro ok entonces tenemos efectivo así que no hay problema está agradable hay varias cosas que vamos a hacer así que ahora sí nos vamos hacia el tren hay un tren no sé si será ese no del nuestro creo que no verdad claro este es metro supuestamente ese debe ser acabamos de bajar del tren estamos en la estación de petralona ok si no me equivoco esto es con el ticket pasas acá y bueno a ver y ahora y ahora ok listo vamos ah ok ok vale 6 y 34 de la tarde Y ya estamos a unos Pasos de llegar al hospedaje Acabamos de salir del hospedaje Después de un gran baño Cansados Y bueno, vamos a A explorar un poco por Los alrededores del hospedaje Uy, acá hay como una placita o algo así Para poder comer algo Allá también hay un restaurante Y sí Así que bueno, vamos a ver Qué hacemos Encontramos este restaurante Cerca ahí a la placita Se llama Bebs Best Y bueno, vamos a probar Aquí Vamos a esta placita Allá atrás Son aproximadamente 7 y 50 de la noche Así que bueno, vamos a ver qué pedimos Nos pedimos para empezar Cervezas de aquí Vamos a probar esta A ver qué tal Y nos pedimos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un giros Es como O sea, bar No me acuerdo Una carne griega No así frita De la parilla Con páprica Con páprica Con tomate Bueno, es un combinado Así Así que bueno, vamos a esperar que nos traigan Pero vamos a probar esto ¿Qué tal? Nos trajeron la comida Y nos pedimos el plato chico Pero Uff Es gigante Es gigante No dijo el menú que trae papas Exacto Nos pedimos estas papas adicionales Pero bueno, vamos a probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren, cómo sirven Pensamos nosotros que nos iban a dar con páprica O sea, la verdura Pero en realidad fue espolvoreada aquí en la cebolla Viene con tomates Papas fritas Nosotros pensamos que las papas eran pequeñas Nos pedimos otro plato Pero bueno, ni modo Trae como un yogur que Bueno, a mí no me gusta mucho Es el tzatziki, ¿no? El yogur con ajos Sí El pollo que está como un deshilachado Que está espectacular ¿Esto qué es? Creo que es de chancho Como de carne molida o algo así Ok Y le hacen como una camita con los panes Que este pan es también tradicional de aquí Claro, ese es el pampita El pampita Que lo ponen hacia los costados Y encima le colocan esta carne Como les digo deshilachada Este pollo A un costado mayonesa Y está espectacular Déjenme probar ¿Y qué tal la cerveza? ¿También te gusta? Salud Nos encontramos en The best taste En Atenas Creo que en esa parte se llama Tizio Si no me equivoco Algo así Y estamos a unos pasos de la estación de metro De Petralona Creo Salud Salud Desde Atenas Después de dos horas Así terminaron los platos Y ya no nos entra más comida Ya las luces se prendieron Todo está oscuro por acá Vean Estamos repletos Acabamos de salir Y este es el restaurante Ves Ahí pueden ver la cocina Que lo tienen así Para que todos puedan ver Y del lado de allá Tiene este Su restaurante Y en la parte del frente Que estaba de este lado Nosotros hemos estado acá Tienen como para que tú puedas comer Al aire libre Uff Súper rico Para ser la primera Ves aquí Y la primera El primer día Espectacular Me encantó Hemos salido Gorditos Estamos rodando por la calle ahora Sí, estamos explorando Son Ni nos sacaron un ojo de la calle No, no O sea Y hemos comido súper En precios Súper bien Súper Barato Para Europa Barato Súper buena atención Buena atención Los que hablaban en inglés Sí, súper En inglés Espectacular Y ahorita estamos explorando Por aquí Por los Alrededores Sí Así que bueno Los veo al rato Guau Es como una iglesia Sí, esto es como una iglesia Bien Y acá también parece Que fuera como una iglesia Sí Rodeado de tiendas Creo que mañana se va a notar más Por el día Claro Pero ahora miren Así está de noche Y de aquí Estamos a dos kilómetros De la Acrópolis Así que nosotros De aquí mañana Salimos temprano Y vamos a ir caminando Explorando Y mostrándoles cosas Así que ahorita Nos vamos ya para el El hospedaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!